¿Cuál fue el regreso a los escenarios? ¿Cómo se siente? Demasiado afortunado, demasiado afortunado porque no solamente he regresado por uno, sino por dos. Yo acabo de salir de una obra que ha sido un éxito y ahora venimos con otro éxito porque lo declaro en el nombre de Dios y en el nombre del universo que esta obra va a ser un gran éxito. Esta es La Golondrina, es una dramaturgia de Guillén Cluá y estamos, la gran actriz Yomala Rodríguez y yo en escena, es un drama, pero usted también se va a reír muchísimo con nosotros, es un diálogo entre dos personajes y es una obra que trata sobre el amor, sobre todo, sobre el respeto y sobre la inclusión y de cómo debemos de ser tolerantes con todos los demás y no odiar. Nos acabamos de temporada de premios, el miedo que suele desaparecer en esas nominaciones con diferentes premios en el momento de la presentación. ¿En cuáles nominaciones? ¿Porque yo estoy ahí? Sí, estoy ahí, perfecto. ¿Ah, que porque yo tengo que aparecer? Bueno, yo creo que yo soy un actor que trabaja mucho, yo creo que por eso lo merezco, o sea, yo siempre estoy haciendo algo, de hecho, este año no solamente estoy haciendo teatro, sino que también hay dos estrenos míos de cine que están ahí, uno detrás de otro, uno en junio, otro va a ser en septiembre, y qué te digo, y son películas que han sido buenas dentro de lo que cabe, mis actuaciones han recibido críticas favorables, y bueno, por la que yo estoy nominado ahora al Soberano es una película que ha sido internacionalmente muy exitosa, que me ha colocado en otros países, incluso se ha doblado en muchos idiomas, y por eso me siento muy orgulloso y pienso que por eso sí debo de estar nominado. Señores, miren, vengan a partir del 17 de junio a ver La Golondrina, es una obra que usted la va a disfrutar, porque el teatro usted siempre lo disfruta cuando te viene a verlo, usted siempre se ríe, usted siempre se emociona, pero esta sobre todo es una obra que lo va a tocar personalmente, porque a cualquier persona sensible que ame y que entienda que el respeto es lo más importante, le va a llegar bastante bien, es un drama muy, muy, muy significativo, no lo digo nada más por mí, lo digo porque yo sé que a la gente que lo vea le va a llegar. ¿Qué la gente no sabe de ti? ¿Qué tú quisieras confesar? ¿Qué no sabe de mí? La gente lo sabe todo de mí, yo lo digo todo. ¿Por ejemplo, tú cocinas? Yo cocino, mi hobby, yo tengo mucho hobby, yo tengo mucho hobby, pero realmente yo soy una persona sencilla, y muy sincera, el que quiera saber quién soy yo, nada más tiene que buscarme, verme por las redes sociales, que ese mismo que ve ahí, ese mismo soy yo, yo no finjo, yo soy ese mismo, a mí me gusta compartir con la gente, me encanta ser sociable, tener amigos, salir con ellos, me encanta sentarme en un parque, beberme una cerveza. ¿Cómo fue? Yo tuve, eso es un problema, que yo tengo que corregir, porque a veces yo quiero cogerme la cosa para mí y eso no está bien, o sea, a veces hay que tolerar, como yo digo, de esta obra, hay que tolerar incluso las opiniones con las cuales nosotros no estamos de acuerdo, y por eso yo pienso que es algo que yo tengo que corregir, pero es un defecto, estamos trabajando en eso. Gracias. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com